¿Cómo están amigos de Proven México? Soy Dieter nuevamente con ustedes y tengo una buena noticia para todos, me acabo de enterar yo, estaba viendo el Facebook y me apareció en las notificaciones que va a llevarse a cabo un Remote Duel pero con la temática de un YCS, entonces me pone muy contento esto porque para empezar un YCS es un torneo bastante grande con bastantes jugadores de buen nivel y ya tenía bastante tiempo que no teníamos un torneo de este tipo por todo el tema de la pandemia y demás, entonces la idea a mí me cae uno de sorpresa porque yo tenía la idea hasta cierto punto de que un Remote Duel no era tan formal como un juego en físico, pero el hecho de que ahorita ya veamos un torneo de este tipo, o sea YCS no va a ser un Remote Duel de entre 10 personas y 50, ya ven que hubo un torneo de TCG Collective donde había 300 personas, pues más o menos tenemos algo similar ya ahorita y quizás está más grande, entonces el mensaje que quiero transmitir con este video es que nos enfoquemos realmente en participar en este tipo de eventos porque si bien sabemos que el mundial, los regionales y todo no se han llevado a cabo como esperaríamos, pues este tipo de eventos, el YCS, pues es el que nos va a abrir la puerta de alguna manera a que haya otro tipo de eventos, otro tipo de torneos más grandes, entonces mi recomendación es que participen si es posible en este torneo o en los Remote Duel próximos, es algo que nos va a beneficiar al final de cuentas nosotros como comunidad, entonces este video tiene la temática de apoyarlos nuevamente en cómo armar su Remote Duel, para que ustedes puedan participar en este tipo de eventos o en los demás que se vengan a futuro, entonces vamos a ver una guía que hice con ustedes, bueno que hice para ustedes y hubo dos personas que en particular me estuvieron apoyando mucho sobre cómo hacer este tipo de presentación, que es Felipe y es Francisco, ellos han sido dos jugadores muy constantes en Remote Duel, ambos han quedado en buenos lugares en este tipo de torneos, entonces me apoyaron mucho en hacer esta presentación para que ustedes tengan una manera más sencilla de llevar a cabo su, bueno de cómo acomodar sus cámaras para poder jugar, entonces les dejamos sin más nuestro pequeño tutorial para Remote Duel de Progame México, lo primero que vamos a ver en este tutorial son los requerimientos para llevar a cabo tu Remote Duel, aparte del acceso a internet necesitamos lo siguiente punto número uno necesitamos dos correos electrónicos, aquí les dejo un ejemplo de dos correos por ejemplo Progame México arroba gmail punto com y Progame México arroba outlook punto com como segundo requerimiento necesitamos dos cámaras y aquí les dejo dos ejemplos, pueden ser dos cámaras de por ejemplo dos celulares o puede ser un celular y una laptop, recuerda que si vas a utilizar dos celulares necesitas un tripie ¿no? como el que vemos aquí en la pantalla, ahora ya que tienes esto de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? paso número uno, ve a Discord, aquí dejo la página http punto punto diagonal diagonal discord punto com, ahora como siguiente paso lo que vamos a hacer es abrir cada una de estas cuentas en cada uno de los dispositivos que tenemos ¿no? por ejemplo Pro1, nuestro usuario 1 lo vamos a abrir en el celular que seleccionamos y la cuenta Pro2 la vamos a utilizar en la otra que utilizamos, no en el otro dispositivo, en el otro celular o en la computadora ¿vale? una vez que abras la cuenta de Discord, la cuenta uno en el celular y la cuenta dos en la laptop, vamos a acomodar de la siguiente manera todo aquí les dejo dos ejemplos, el ejemplo número uno toma en cuenta que utilizaste dos celulares y el ejemplo dos toma en cuenta que utilizaste la laptop y el celular que es como yo lo estoy utilizando ¿no? el ejemplo número dos, en el usuario Pro1 vamos a poner por ejemplo en el ejemplo uno tenemos la cámara en un tripié y el usuario Pro2 lo tenemos en un celular que va a estar en frente de nuestro tablero de juego para que podamos ver al oponente es decir Pro1 se va a encargar de transmitir al oponente nuestro campo para que él vea que es lo que estamos jugando nosotros y en el usuario número dos nos vamos a enfocar en ver el campo del oponente para saber que es lo que está haciendo él ¿ok? ahorita lo voy a poner en video para que se les haga más sencillo ¿no? pero así es como se ve básicamente el tutorial ¿no? usuario 1 en la computadora vas a tener tu cámara para que grabes tu campo y en el usuario 2 vas a tener el celular en donde vas a poder visualizar lo que está haciendo tu oponente ¿vale? y ya como último paso que lo tenemos aquí mismo en esta diapositiva es que ambos jugadores ingresen al mismo servidor es decir tú te vas a conectar al servidor por ejemplo de ProGain México que ahorita les voy a poner el ejemplo te vas a conectar al servidor de ProGain México ya que ellos son los organizadores del torneo en tus dos cuentas vas a utilizar la cuenta Pro1 y Pro2 para conectarte a ese servidor y tu oponente va a utilizar sus dos cuentas para conectarse al mismo servidor y ya van a poder empezar a jugar los dos en el Remote Duel ¿vale? entonces ahorita a continuación les voy a dejar el último paso que es ya como se ve armado el Remote Duel espero que les haya servido mucho este video si es así porfa denle me gusta, compártanlo con tus amigos de verdad enfoquémonos todos en participar en este tipo de torneos porque ya es algo diferente a lo que hemos estado viendo en el último año ¿no? con puro torneo en línea ahora ya no van a ser nada más digamos tipos regionales sino ya es un torneo de una calidad mucho más grande ¿vale? entonces yo les recomiendo que nos apoyemos entre todos para que este juego nos siga regalando gratos momentos como los que ya hemos tenido anteriormente ¿vale? me despido de ustedes, les dejo el video soy Dieter Romero de ProGain México y nos vemos hasta la próxima amigos bien, ahora como último paso vamos a ver como se ve ya armado todo ¿no? el espacio para el Remote Duel entonces recuerden, vamos a abrir aquí en la computadora la cuenta de Discord, la 1, la cuenta 1 ya que está abierta, vamos a abrir la cuenta de Discord 2 en el celular que lo tengo aquí aquí lo voy a recargar en una lata nada más ¿no? pero ustedes pueden utilizar el soporte que quieran ¿no? no pasa nada ahora, ya que estoy aquí en el Discord voy a abrir el servidor de ProGain México como prueba, ustedes van a abrir el servidor donde se vaya a llevar a cabo su torneo ¿no? ya que abren el servidor aquí, de este lado, izquierdo aparece esta opción que dice Gaming la van a seleccionar y aquí aparece esta opción que dice Video le vamos a dar Video y ya nada más es que acomoden ustedes su pantalla para que se alcance a distinguir bien el Remote miren aquí va a aparecer de este lado la pantalla del otro jugador ¿no? con el que vayan a estar jugando tal cual ¿no? aquí nada más se ve la mía porque nada más estoy yo conectado en el servidor pero bueno, ahí sí se alcanza a distinguir ¿no? ya nada más es que acomodes la laptop de tal manera que se alcance a distinguir correctamente tu campo a ver si así se alcanza a ver bien en la pantalla se alcanza a ver aquí todo mi tablero este es el mouse ¿no? pero se alcanza a distinguir todo el tablero de juego aquí en la computadora, de lado a lado y se alcanza a ver tanto mis brazos, mis hombros y demás ¿no? para que no haya que estoy sacando de encoseca ¿no? de acá arriba cuando yo estoy jugando pues se tiene que ver mi mano ¿no? en todo momento así es como se alcanza a distinguir así es como lo va a ver mi oponente esta cámara lo que está haciendo es grabar mi tablero de juego y ahora en el teléfono celular vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a buscar el servidor de ProMain México lo vamos a seleccionar y ahora le voy a hacer más de acá para que se distinga y le vamos a dar aquí en donde dice Gaming le damos Gaming y aquí le vamos a dar en Iniciar Canal de Voz y aquí no es necesario que prendan la cámara no hay ningún problema ¿no? hasta la recomendación es que esta de aquí que es la que van a utilizar para ver el campo del oponente tengan apagada la cámara y el audio y ya nada más es que acomoden el teléfono de esta manera y en esta cámara tú lo que vas a estar haciendo es ver el campo del oponente ¿no? esta la vas a utilizar para que grabes tu campo y esta para que vayas viendo el campo del oponente y básicamente se ve así tú vas a estar aquí jugando vas a estar poniendo tus cartas y le vas a explicar al oponente que estás haciendo y demás ¿no? y en esta cámara vas a estar viendo los movimientos del oponente de la misma manera que él te ve a ti ¿vale? el celular lo puedes acomodar en donde se te haga más cómodo siempre y cuando no le estorbe por ejemplo si lo pongo muy acá ahí estaría estorbando mi tablero ¿no? pero por ejemplo si lo pongo aquí no estorba tanto ¿no? ¿vale? yo lo pongo de este lado se me hace más cómodo acá tengo todo mi equipo ¿no? bocinas y demás pero bueno así es como se alcanza a ver me voy a parar tantito para que vean como se ve todo mi espacio ¿no? tengo si se dan cuenta ahí tengo para conectar cualquier cosa ¿no? por no sé si se me descarga el teléfono y tengo su cable ¿no? pero así es como se ve tengo una bocina aquí de este lado para que se alcance a distinguir todo lo que me dice mi oponente y todo lo que yo digo y si se dan cuenta la laptop tiene que estar muy atrás para que se alcance a distinguir todo el tablero yo estoy utilizando este tipo de tablero porque tienen muy marcadas las zonas de juego ya nada más esta parte de aquí la utilizo para poner la zona de monstruos extra ¿no? aquí pondría un separador en medio ¿no? y pues siempre tengan a la mano para el remote duel recuerden ¿no? un par de dados que yo tengo calculadora cuaderno algo ¿no? para anotar siempre sus puntos de vida y demás ¿vale? pero bueno así es como se ve el remote duel ya armado va recapitulando la cámara para que te vea el oponente la cámara para que tú veas al oponente ya nada más recuerden seleccionar en este teléfono de aquí van a seleccionar la cámara que quieren ver van a seleccionar la cámara del oponente para que se alcance a ver nada más su campo ¿no? y de este lado es lo mismo ¿no? aquí se ven dos pantallas supongamos que esta es la del oponente y esta es la mía nada más tienen que darle clic y se va a ver una sola cámara bueno amplia ¿no? y aquí de este lado se ven las otras más chiquitas pero así es como se lleva a cabo el remote duel y así es como se ve espero que les sea funcional